Queridos hermanos, con mucha alegría los invito para que celebremos, para que vivamos, para que oremos este tercer día de la novena Nuestra Señora del Rosario. Quiero que de manera especial pongas todas tus intenciones al pie de la Virgen, que ella, yo sé que con mucho amor lo llevará a su Hijo querido. Les pido que ahí en el chat escriban todas las intenciones para que nosotros también podamos orar por ellas. Pero tú también desde donde estés, con mucha fe, con mucho amor y devoción, vas a entregarle todos los problemas, las necesidades, todas las angustias, todo lo que haya en tu corazón a la Virgen María. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario, Tú que plantaste en la Iglesia, por medio de tu privilegiado Hijo Domingo, el místico árbol del Rosario, haz que abracemos todos tu santa devoción y gocemos su verdadero espíritu, de tal modo que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón para los pecadores medicina y para los justos aumento de gracia. Amén. Hermanos, en este tercer día vamos a pedir de manera muy especial por todo el clero, por todos los sacerdotes del mundo, pero quiero que lo hagamos de manera especial por los sacerdotes de nuestra arquidiócesis. Piensa un momento en el sacerdote con el que te confiesas, el sacerdote que te bautizó o ese amigo sacerdote. Vamos a pedir por todos ellos porque los sacerdotes se sostienen con la oración de todos ustedes. Les vamos a pedir en un momento por ese sacerdote especial. Incluso, hermano, te pido a que pienses, ese sacerdote que en algún momento tal vez te ofendió o hizo algo que no te gusta, también él necesita de tu oración. Les vamos con mucha fe a pedir absolutamente por todos los sacerdotes. Hoy quiero que meditemos de manera especial con la frase, llena eres de gracia. Ella, queridos hermanos, es la llena de gracia. Por eso es que nos atrevemos, por medio de ella, a pedirle a nuestro Señor Jesús. Día tercero. Dulce Madre, Dios te salve María, sagrario en el que descansó corporalmente la plenitud de la divinidad. A tus pies se presenta mi pobre alma, desnuda, pidiendo la gracia y el amor de Dios, con el que fuiste enriquecida, haciéndote llena de virtud, llena de santidad y llena de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo, piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre, con que puedes presentar nuestras súplicas, al que es árbitro soberano de nuestro bien, empeña una y otra en favor nuestra, consíguenos transformar con el Santo Rosario, nuestra vida, estudiando en él, la fiel imitación de tu Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, no dejemos de orar en todos los momentos, que toda nuestra vida sea una constante oración, y sobre todo en la devoción al Santo Rosario, que a través de la Virgen María, todas las necesidades que tengamos, y se las presentemos, su Hijo las hará vida en nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos, y con esta bendición, vamos a entregarle todas nuestras necesidades a la Virgen María. El Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.